La verdad es que se acuerdan de mí después de tantos tiempos, pues es muy bonito volver a estar aquí en un campo que he ganado tres ediciones, pues es algo especial, lo que pasa es que estos dos días me ha matado el campo, ya no sé si vamos a volver a tener buena relación, pero nada, he disfrutado muchísimo, esa es la verdad, he sido consciente de que tenía que jugar muy bien, de que tenía que pegar muy bien a la bola, muy derecho, y aún así es muy duro, me encuentro que no estoy en el sitio correcto. Estoy más en mi edad, con mi gente, con mis campos, son campos que aunque sean un poquito largos no son tan largos como este, no son tan exigentes, el RAF es un poquito más agradecido, es otra historia, es otro juego en realidad. Sin ninguna duda es seguir compitiendo en el circuito europeo, en el senior, e intentar hacerme un hueco, intentar ganar alguna victoria más antes de retirarnos, que eso sería lo bonito. Bueno, el champion ha intentado, lo que pasa es que vamos a ser honestos, la verdad es que está muy complicado, solo al final consiguen la tarjeta 4, he intentado dos años, y la verdad es que me ha costado mucho estar cerca, y ves que, bueno, pues que no sé si voy a poder estar ahí, lo que pasa es que esta es una decisión que al final lo tomas en agosto, dependiendo de cómo vaya también el año y de cómo te sientes moralmente, bueno, pues tomas una decisión para un lado o para otro, pero la verdad es que es complicado, yo hasta ahora me ha costado mucho trabajo y no he sido capaz de acercarme a los pitones del toro, por así decirlo. Entonces, nada, pues seguiremos en Europa y por ahora sigo jugando, al quedar entre los 20 primeros, tengo opción de jugar el PGA, que es un mayor, bueno, pues una opción más de jugar en América, y bueno, quién sabe, pues una opción más de poder ganar un torneo, nunca se sabe. Estamos llevando el equipo de niños y la verdad es que estamos muy contentos, yo le dedico el poco tiempo que tengo, estoy con Marta Figueras y con Marco Fernández, y la verdad es que tenemos un grupo muy bonito, y bueno, les estamos echando una manita en lo que podemos con la experiencia que tenemos para intentar que en el futuro, bueno, pues que tengan jugadores marroquíes de un nivel alto. Me haría una ilusión terrible, lo que pasa que reconozco que, bueno, aquí he tenido la gran suerte de que son amigos míos y me han invitado, pero no creo que sea, no creo que haya muchas más posibilidades, me gustaría poder llegar a los siguientes sin ninguna duda, pero bueno, en cualquier caso son 598, dos por dos más o dos menos, me los pongo yo, vamos, sin ningún problema, aunque sea mentira.